Pensaba cuando tenía que escribir estas palabras que en la conmemoración de 2017 también me tocó estar acá arriba para acompañar a Memoria Activa, no acá, en Paster, como hacemos desde 1999, desde el CELS para buscar respuesta en el sistema interamericano por algo que el Estado argentino no hizo, por una respuesta que el Estado argentino no le dio a las víctimas, a los familiares y a la sociedad argentina. Recuerdo que era antes de la condena del Tribunal Oral a los encubridores, como contó Rodrigo, y que hoy todavía estamos esperando que Casación, que los jueces, confirmen la sentencia. ¿Cuál podría ser el motivo por el cual los jueces no terminan de dar respuesta a quienes hace casi 30 años buscan justicia? ¿Hay respuesta para ese desprecio insoportable? Hace unos días, desde la Procuración General de la Nación, se dio a conocer un nuevo informe de gestión de la UFIAMIA, informe que sacaron solo porque el juez Rafecas de alguna manera los obligó. Es un informe burocrático, cínico podríamos decir, con errores inclusive de hechos, en el que plantean después de 28 años que no hay ningún avance en la investigación del atentado. ¡Gracias! Gracias.